Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños ¿Qué voluntad estamos haciendo? La voluntad del Señor o la mía Leíamos el otro día también Ya hemos visto que estas palabras del Señor Estos momentos de su vida Nos la estás recordando muy seguido Muy seguido Así que digámosle gracias Señor Porque estás preocupado de enredarnos en el buen camino Y prevenirnos Eso es lo maravilloso de esta palabra Que me previene Que me dice vas bien Puedes mejorar Y me dice eso Eso me tira la Y me dice no, no Eso no se hace Ya maravilloso Y nosotros tenemos que Hacer su voluntad Y no la nuestra Y veamos el día En que este Espíritu Santo Nos va a guiar En Mateo 28.16 Nos dice lo siguiente Acercándose Jesús Les dijo Yo he recibido todo el poder en el cielo y en la tierra Vayan Y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos Bautizándolos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Palabra de Dios Yo he recibido todo el poder de su Señor Ya Y se las doy Vayan Y hagan mis discípulos A todos los pueblos A ti te dice hermanito querido A mi Vaya Anda A mostrarle A todos los que te rodean A todos No a tu familia A tu amigo A tu hijo A tu esposo A tu grupo No a todos Y bauticenlos Nosotros no los podemos bautizar Pero si los podemos enrelar Al camino de la iglesia que los bautice Pero si podemos a esas personas bautizadas Que no están en el camino del Señor Volverlos al Señor Mostrarles que hay un camino maravilloso Ya Que ese poder de Dios Dado al Señor Nos está dando a nosotros Para que lo llevemos a los demás El poder de dar su luz El poder de dar un consejo El poder de ir a levantar a ese que está caído Ahí ese poder de que De donde están todos desumidos Todos peleando Que tú lleves la paz Esa paz Esa paz del Señor Que dijo yo soy La paz Les doy la paz Les doy mi paz Ya Y vayan a transmitirla a todo el mundo Hasta los confines de la tierra Dice por ahí Ya Sí, los confines de la tierra Chile Sí, ya Perfecto Lo sabemos Pero es cierto Pero es cierto hermano Tú andas viviendo La Biblia La palabra de Dios Haciendo la vida Que es tu palabra A ti el Señor te está escribiendo A ti el Señor te está hablando Es una maravilla Cuando tú puedes tener ese diálogo Y vas viendo pequeñas cositas Que lo vas haciendo personalizado Así que hoy día el Señor te dice A ti en forma personal hermanito querido Con nombre y apellido Anda a transmitir mi mensaje De paz y de amor Lleva ese mensaje a todos A todos A ese que no te gusta A ese que te ha hecho daño A ese que dice Tú no tienes arreglo Sí, para Dios nada es imposible Y a lo mejor nadie se ha atrevido a llegar allá Pero el Señor te da la fortaleza Te da la luz Para que tú seas Esa maravillosa luz A sacarlo de las tinieblas A llevarles la paz Que tanto necesita Así que no lo defraudemos Y pidamosle al Señor Señor, ayúdame Lléname de ti De tu paz De tu amor Para que yo lo pueda llevar A tantos que lo necesitan Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Está acechando Y ya son tantos Los que han caído Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo los caminos Debe haber alguien Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia La Biblia lo dice Los que han perdido Que no me atrevo Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo los caminos Debe haber alguien Que lo detenga Que lo detenga Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Está en el corazón Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso te entrego Así como tanto Tantos Mi corazón Mi corazón Para que venzas Tú Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón Para que venzas Tú Mi corazón Mi corazón Para que venzas Tú Mi corazón Para que venzas Tú